Identificar los gastos hormiga evitará que el bolsillo de la mayoría de los consumidores se vea afectado, pues son pequeñas fugas económicas que podrían agrandarse y mermar las finanzas. Gastar en un café diario, un refresco, dulces, botanas, cigarros, taxis, propinas, pago de estacionamiento, restaurantes o salidas de noche, al final del día afectan las finanzas y representan al año significativas cantidades de dinero. Esos pequeños consumos diarios que se realizan sin pensar, denominados gastos hormiga, pueden tener un efecto perjudicial en un presupuesto y las finanzas personales. De acuerdo con un artículo de la revista Proteja su Dinero de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con esos gastos se destruye la capacidad de ahorro e incluso se puede llegar al endeudamiento innecesario. Actualmente con los avances tecnológicos surge una nueva amenaza de gastos hormiga, los cuales actúan de manera directa en tu tarjeta de débito o de crédito y están identificados en el uso de aplicaciones de entretenimiento. Por ejemplo, están las plataformas digitales de televisión, transporte, comida o música, cuyos costos van desde los 40 pesos a los 200 y en la parte tradicional, café, cigarros, agua, chicles, galletas o frituras, de los 10 a los 50 pesos diarios. Para aminorar dichos gastos se recomienda hacer un presupuesto, tomando en cuenta esos productos si ya forman parte de tu vida, así como llevar una botella con agua desde casa, limpiar aplicaciones del teléfono celular que ya no utilices o buscar plataformas de streaming musical donde hay descuentos para algunos sectores.